¿Cuánto es? ¿Durne dos minutos o tres? De frentes. Estamos en la famosa zarzuela. Solo le falta ya el marisco. Eso. Que une a Bola Fuente con Sisamón. Provincia de Zaragoza. Camino de Vien, de Vienza. Y seguimos subiendo. Le contan de que no bajemos. ¡Aupe! Ya queda menos. ¡Ay! A mí sabe lo que me hubiera pasado ahora. ¡Ay! Pero si no lo he puesto en marcha. ¡Ay! No me traje. Y seguimos subiendo. Y hay un bicho. ¡Ay! ¿Dónde hay un bicho? En la carretera. Un pájaro y un majo. ¡Hala! Ya. Ya. Ya.